Muy buenas a todos, yo soy Chingeli, bienvenidos al ya segundo episodio de Snortfinger al clan y tenemos un puñado de dinero gracias a las expediciones, benditas expediciones lástima que ahora tengamos unas cuantas que sean muy muy chungas y que no me veo muy capacitado para hacerlas de momento pero bueno, nos han jodido un poco los de Bleedlecker y por aquí no me acuerdo como se llaman los blancos, estos orcos que han entrado a nuestros territorios así que tendremos que hacerlos frente de alguna forma el próximo colonio lo enviaré por aquí para cortarles el paso porque si no es patético esto bueno, a ver, hacemos el tope por aquí aquí también hemos hecho el tope y lo enviaré al sur si puedo aunque no creo que podamos ya que no tenemos nada para mandarlos a buscar pero bueno, voy a enviarlo en el norte de momento y podemos pillar un rival sur Covenant, ok está liado solo con Corintar y Corintar no vendrá a ayudarles así que puede ser un Tarset para atacarle tiene tecnología militar 6 por eso y nosotros estamos en tecnología militar 5 y en la tecnología militar 6 te da choque de infantería, de military tactics y de todo así que tendremos que esperar un poco y perfecto, como ya tenemos la colonia de por aquí de Not Slayer tenemos una misióncita bastante interesante la primera dosis el uso de drogas es nada nuevo para los goblins desde varios alucinógenos consumidos en nuestros rituales chamánicos a simplemente los goblins comiendo o lamiendo o cualquier cosa random por las cuevas con varios efectos la intoxicación es casi como un sello de la cultura goblin después de combinar el antiguo conocimiento de los chamanes con los nuevos conocimientos que hemos conseguido explorando la Serpent Spine y la ingenuidad goblin y cualquier planta animal y monstruosidad que hemos encontrado pues lo hemos puesto todo en el SnorSlayer donde hemos producido los primeros ejemplos de nuestros narcóticos militares experimentales que de seguro llevarán a nuestro ejército al próximo nivel y gastamos 50 de poder militar a cambio de tener microdosing y ejército dopado hasta el final de la partida velocidad de movimiento más 5% y daño de moral recibido menos 5% bueno pues estamos dopando a nuestro ejército por lo que veo tenemos un softblock bastante importante de momento por el tema de tecnología administrativa así que creo que priorizaré la tecnología administrativa y así podemos hacer talleres ahora que tenemos dinero y después atacaremos claramente a Suerkovenal vale tenemos un nuevo gobernante 241 joder no nos ayuda mucho el hecho de tener tantas malas estadísticas en lo militar bastante lamentable todo ¿a que tenemos algo de que nos beneficie militarmente? no vale creo que es hora de atacarlos lo único es que tendremos que seguir uno en la stability y rezar la verdad es que no lo veo para nada claro sobre todo teniendo en cuenta la tecnología militar lo que voy a hacer es enfocarme en militar y a ver que tal voy a construir una torre del mago en nuestra capi y a esperar, os ha dicho tú a una oportunidad mejor nos ha puesto de rivales tienen 22k y no tienen soldadeska aún así hemos de tener cuidado yo creo que prefiero pasar los talleres y dar un poco más de caña hacer el torre del mago ir cavando y ahora mira ya tenemos disponible la dwarf route por aquí abajo perfecto creo que es bastante prioritario voy a mandarlo ya que esta provincia nos da acceso a los orcos de Shattered Crown que tienen al Midgir que era donde estaba la capital de Auldarov el imperio de los enanos así que creo que es bastante importante ala ala ¿qué están haciendo? bueno se han quedado todas estas provincias los de los blancos no sé nunca cómo se llaman pero bueno no pasa nada los tendremos que atacar tarde o temprano pero bueno muchos orcos demasiados es de los más complicados de hecho para formar al clan Snortfinger aunque te dé bonos permanentes interesantes es bastante complejo por decir una cosa porque madre mía tú ¿dónde construiré los talleres? supongo que en las provincias de Mithril y en la Capi mira tenemos Mountain Shark disponible lo que voy a hacer es mandar espías a naciones que potencialmente atacaremos para el Skulker tenemos por aquí Durant Blue Shield que todavía está vagando no entiendo muy bien por qué en el sur debe estar Belcarit Cozenath que es blanco vale ya tenemos el colono Redding vamos a ver si podemos pillar alguno más de Mithril de momento tenemos dos que va genial tener tanto están aliados solo con Counts League 34 nos pone el máximo están atacando los de Shattered Crown a estos cracks de por aquí vamos a ver si podemos acceder a Shattered Crown sería una bomba mira hemos pillado Cloud Detail vale vamos a atacarlos es una nación que todavía no hemos visto pero están siendo masacrados así que no creo que sea mucho problema ganarles mira tenemos por aquí Shattered Crown perfecto Shattered Crown vamos a construir red de espionaje bueno yo creo que estamos bastante bien vamos a atacar a Shattered Crown vamos a enviar tropas estas me dan un poco más igual vamos a hacer líderes mejores por si acaso y tenemos ya el taller vale construcción de Tasheres dos provincias de Mithril la capital gemas y una de Copper misma es interesante voy a endeudarme para tener la misión lo antes posible vale a ver si nos dejan pillar estas tres provincias sería clave porque aquí si pillamos esta provincia y la metemos en mercado tendremos ya la otra misión también estamos haciendo también la mira seguro que ya nos deja ahora sí perfecto dinero warreps vale tenemos estas provincias y vamos a hacer core cuando pueda mira no sé por qué nos atacan pero vale oh tiene la provincia de Orlzamazdir estos son los enanos que mutan a caballo y son los ranchers de toda esta zona del pantano donde hay ogros como Miremau creo que son nos dejará pillar de todo si podemos hacer full anex creo me pringaos pues full anex mamahuevos tenemos un full anex a los mamahuevazos tenemos cronium crown y 200 coronas en al mid tier y como hemos puesto un pie también afuera pongo que hemos perdido el bono del duau bar reclaimer así que tenemos que tener cuidado pero básicamente podemos reventar a todos los arcos estos de por aquí y convertirlos en la cultura goblin toda esta zona de por aquí perfecto tres o cuatro provincias que hemos convertido automáticamente las otras ya la haremos mediante la purga que ya estamos realizando lo que sí que nos faltará es un montón de administrativo para colgar todo pero tenemos putting or housing order que nos da desarrollo habiéndonos asentado en la fortaleza de haraz oldum como nuestra capital hemos tomado los primeros pasos para un largo camino hacia convertirnos en una nación aún así hay mucho que hacer hay mucho que construir por ejemplo la fortaleza todavía está muy lejos de estar a su máximo potencial es solo una fracción de la gloria que una vez fue así que esta misión speeddig seguramente nos desbloquea la dinamita una invención de artificeros de digamfetamina vale son sustancias químicas vale que los trabajadores se toman para trabajar mucho más rápido vale hemos les damos sustancias a nuestros mineros para que vayan más rápido cavando tú estos goblin son la hostia pero tenemos que no ser una tribu así que todavía nos queda un poco nos quedan dos tiers de reforma de gobierno para hacer esto así que nada ya que no podemos hacerlo core lo que voy a hacer es construir todas las fortalezas castillos para que no se nos joda el tinglao estamos bastante decentes yo creo vamos a hacer cores y que nadie nos ataque y todo lo otro vendrá bastante más rodado muy importante la decisión de construir todas estas fortalezas porque si no repararlas es un cristo podemos continuar colonizando blade blaker ha pillado una provincia aquí en medio que cojones estos tíos serán durísimos de lidiar pero bueno voy a ir por aquí en el norte para reventar a la compañía de duran blueshield antes de que se establezca y que se pueda expandir tenemos desastres por tanta subextensión y estabilidad negativa tenemos que tener cuidado mountain shark las podremos reventar fácilmente también pero antes quiero resolver todo el problema que tenemos por aquí con el tema administrativo que de hecho casi nos sale más rentable intentar subir de stability o algo tenemos un consejero no no tenemos un consejero que reduce el disturbio sería clave y ahora uno mira perfecto creo que es que no tenemos dinero voy a endeudarme un poco más para parar el desastre tenemos más cuatro y pico ahora esto nos dará dos asegurado tenemos oro ok en caso de extrema necesidad podremos aumentar un montón la corrupción porque también nos da disturbio reducido de momento voy a hacer correde al midgir por aquí y después tratar de subir la estabilidad voy a dejar todo esto de 0 de sobre extensión y el que sea de estamentos fuera de la ecuación de momento seguramente tendremos que pillar corrupción pero bueno también es un problema que tengamos la legitimidad tan jodida vamos a tener que jodernos un montón con la corrupción y aún así no lo podremos lidiar menos 2 menos 2 pero como tenemos tendremos que habernos centrado al revés tendremos que vernos centrados en la estabilidad en vez de en lo otro de hacer los coles ahora sí ahora podemos gastarnos en cualquier mierda porque total será una jodienda que flipas la reforma o castillera esto es de por aquí ok el good spread is modifier menos 33% nos está jodiendo de una forma espectacular la verdad nuestro heredero es expansionista vale genial lastima que tengamos otros problemas más preocupantes lo de que hayamos podido reventar a shattered crown en una guerra es una locura en verdad lo único que es que bueno estamos pagando las consecuencias perdemos demasiada estabilidad en muerte del monarca lo que podremos hacer cuando nos reformemos es pillar una república ya que si somos república nos evitaremos todo este problemón bueno la otra cosa que podemos hacer es meter aquí 100 de capacidad de gobierno para poder hacer más cores tenemos tier 5 de reforma de gobierno good spread is my fire más 10% nos ayudará un poco a paliar todo esto solo perdemos 3 tu caos y esto no produce una mierda porque está todo reventado tenemos que repararlo todo esto es poder normal que no ganemos nada tú tú también bueno tenemos 1,2,3,4,5 holds para reparar tú voy a abdicar el gobernante no puedo lo que no entiendo es si estamos purgando todos estos porque no nos echa fuera con una república estaríamos bastante mejor la verdad vale purgado donde vale por aquí abajo durísimo los problemas internos reformas radicales oh qué bueno no lo puedo creer tenemos un poco de nr rng tú tenemos justo he mantenido estos dos y aquí lo tenemos vale voy a echar a la calle tenemos 300 de poder administrativo y con esto podemos bustear una vez solo bueno pues eso una vez la estabilidad voy a darle otra vez ahora cuando pueda el skulker también se ha liado con mountain shark puede que haya problemillas en un futuro no podríamos atacar mountain shark cuanto aún era bastante más pequeño simplemente por el hecho de que no teníamos suficiente administrativo para todo lo que sí que podemos hacer ahora es recolectar comercio de por aquí 230 para mover el trade en al midhir es bastante worth vale tenemos light de end porque hemos hecho un mercado aquí en dwarf así que nos da prestigio y uno de estabilidad let's fucking go bien muy bien esto nos ayudará un montón lo único que quiero saber es si nos interesa más yo creo que nos interesa más dar uno de estabilidad cuando estemos a hacer o darlo por la misión vale pues los mejores 100 ducados invertidos de la historia tú estamos purgando como buenamente podamos creo que vamos bastante bien tenemos el midhir ya bastante bien voy a mandar el trade aquí transferemos todo hacia ahí y ganamos algo de dinero con el trade al menos que también va bastante bien vale ahora si gusteito gusteito por aquí y en principio ya estaría el desastre no está otro de estabilidad ya hemos pasado a tener dos vamos a routing corruption y poco más vamos a desactivar el fuerte así tenemos un poco más de dinero ganaremos dinero y todo no me lo creo y vamos a desarrollar con diplomática de momento porque militar quiero pasar tecnología militar 8 en la capi que tenemos ya la torre del mago y todo así que bien que bueno de momento producimos papel por aquí que tampoco es lo mejor del mundo pero mejor que nada vale tecnología militar 8 ahora estamos bastante mejor ahora no nos pueden atacar cualquier tonto lo que podemos hacer es atacar a castellir que estaban jodidísimos ahora lo he visto que estaban mea jodidos así que vamos a atacarlos y pillar cooktier que es necesario creo y vamos a destacuay para todo su ejercito así es el nivel solo queremos las provincias de cooktier bueno todo lo que sea dentro de esta zona ah no que grombard también le ha atacado por estas dos provincias seguramente mierda eso sí que nos jode un poco más porque nos meterá a grombard aquí esto sí que es una jodienda increíble vamos a atacar también a duran blueshield vale está quiet venimos a un cooktier sí que lo pillaremos así que al menos eso es algo bastante decente la verdad que tendremos que hacer es empezar a reconstruir un poco la zona mira ya ha pillado que desgraciados bombarde los cojones ha pillado estas dos provincias tendremos que capturarlas si queremos formar al clan pero bueno para avanzar ahora con el árbol de misiones y todo nos va bien tener cooktier tenemos también duran blueshield por aquí vamos a capturar su capital yo creo que ahora sí y encima un puñado de dinero que podemos pillarle incluso podemos humillarlo vale pero bueno yo creo que tenemos cosas más importantes que hacer pos ph capital no bueno me da un poco igual dinero las provincias requeridas y fuera tú vamos a subir overclan perfecto y hacer una fortaleza en cooktier antes de hacer el cole y ahora podemos rivalizar mountainshare lógicamente berkalkozenath grombard de momento no quiero tocarle mucho los huevos aún así cada vez será peor del lidiar yo creo así que a ver que podemos hacer dwarfrood han desarrollado esta provincia 11 veces ¿por qué desarrollas la provincia esta 11 veces? vaya fenómeno unos cracks vamos a acabar otra vez en nuestra capi por bastante dinero pero bueno ya un poco más de deuda no habrá problema y lo siguiente que quiero hacer es reparar todos los holds por aquí tenemos que tener 50 de cada mínimo pero es que si no no nos generan nada así que es lo que quiero hacer hay provincias que no merecen la pena como todos estos de 3 de desarrollo que es que sinceramente me da igual pero por ejemplo al midgear sí que sería interesante repararlo cuanto antes porque son 32 de desarrollo quieras que no es bastante bastante importante nos cuesta menos de hacer core en cooktir que en dwarfrood este raro tendría que ser ilegal esto desarrollar de esta forma dwarfrood madre mía en fin lo tenemos por aquí a joder los centaulos tocándonos los huevos tienen tecnología militar 5 pues los lidiaremos y así tenemos la provincia porque de durvathatun pero tendremos que expandirnos más para ir hacia crack tumbor y todo eso antes de que grombar venga para ir bien la verdad así que queremos pillar más provincias suyas que eso nos da 20 la proyección de poder insultar a mountain shark perfecto y como hemos insultado a un rival ganamos hasta el final de la partida mejora de relaciones menos 10% y proyección de poder en insultos más 50% que aparte ellos tienen reputación diplomática menos uno podemos echarle a la calle este tío no sí madre mía 344 bastante mejor lo único es que nos ha bajado uno de estabilidad y eso no me gusta ningún pelo la verdad la cuestión podemos mejorar bueno podemos reparar al midhir sí vale por mucho dinero como es costumbre pero sí que podemos vale tendremos que echar contra todos los centauros para ir al norte no me lo creo tío ay dios mío pero es importante yo creo que es incluso más importante hacer esto que lo de grombar si luchamos en las cavernas puede que ganemos si no no soy yo bueno nos han revelado sus capitales y aquí tenemos todas las sus capitales vale cult of emptiness por los ogros de por aquí tenemos Durvathatun y todos los otros campos bueno tenemos que esperar a que se cansen o que vengan a por nosotros ok yo creo que lo más lógico sería ir a a una república la verdad yo creo que sí que sería lo más lógico tenemos que luchar contra el bladebreaker contra grombar seguramente otra vez contra los ogros será durillo y como no nos ha tocado un heredero castaña no lo siguiente voy a echarlo a ver si nos toca uno normal algún día estaría bastante bien va a tener ese colonialismo tendremos que endeudarnos hasta las trancas como es para variar básicamente para incorporarlo ok uff 30 préstamos está siendo durillo esto voy a intentar mejorar un poco el oro que tenemos aquí al lado aquí tenemos otra provincia de oro que también la podríamos darle caña ya que entonces supongo esta guerra es que los ogros de por aquí de maharma han vasallizado todo cristo y también han vasallizado esto de northern wind no sé muy bien cómo han llegado aquí porque todo esto está por colonizar así que ni idea perfecto Montecher que está atacando a los de bladebreaker será un menos que tendremos que luchar esto es muy bueno es que tenemos un core no es un core contra grumbar no sé bien cómo le consiguió pero vale estoy tentado a vender títulos pero creo que es más worth mantenernos como estamos por el tema de la reforma de gobierno ya que estamos a punto de ser una república voy a enfocarme en administrativo porque está siendo durísimo lo lejos que estamos tenemos tecnología administrativa 6 esto es un poco duro cuando estemos en paz vamos a reparar también cook deer me deja estas tres provincias y no está de por aquí de momento voy a aceptar para que no se alargue mucho bueno ya se pira y lo que haremos será colonizar todo esto para ir a cook deer vale el único reparo que podemos es grumbar se alegro vamos a reparar cook deer va un heredero medio bueno tú un 2, 5, 3 ni tan mal teniendo en cuenta todo lo que hemos tenido por ahí bastante bueno gracias a esta nación vamos a descubriendo nuevas provincias esto es increíble tenemos 5.000 y pico de deuda todo es un poco problemático cuanto menos pero todo se puede solventar sin problemas vamos a reformarnos en una república y tenemos artificieros let's go después de un poco jodidos ya estamos mejor vamos a hacer speed dig lo que hemos dicho de que le damos literalmente droga a nuestros mineros y nos aumenta la capacidad de artificieros en 5 permanentemente y nos da progreso perfecto the race of the artificiality el futuro es el artificiality claro que sí nos cargamos los magos y tenemos esto de por aquí vale a ver artificial organization international como yo creo que es el mejor porque investigar solo tarda 5 años tenemos chamanes cartels nobles vale 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 vamos a mantener aunque tenemos que tener cuidado con la tradición republicana vale esto ya está cambiando mira 4, 5, 5 madre mía y encima expansionista esto está cambiando bastante y aquí tenemos las nuevas cosas de innovación del tema de los artificieros podemos ver la capacidad que tenemos y las activas que nos dejen tener en el mismo tiempo y de todo esto es lo que tenemos acceso las inversiones únicas cultural tier 3 tier 2 tier 1 para pasar a tier 2 tenemos que tener 6 de tier 1 o 12 antes de 1580 y aquí podemos ver todas las que tenemos disponibles está muy guapo el nuevo menú así que nada y ahora también se investiga de una forma bastante distinta pero bueno vamos primero a intentar conseguir alguna alianza que poco podemos hacer voy a mejorar relaciones con rail skulker para intentar vasallizarlo y darle los cores pero tiene mala pinta vamos a activar la tecnocracia que nos da también las facciones que depende de la facción nos da cosas distintas después que más tenemos spell for the people nos da disturbio nacional menos 2 consejo de tecnócratas nos da parlamento y coste tecnológico menos 5% puede ser interesante yo creo o el republicanismo vamos a hacer consejo de tecnócratas que nos da acceso a el parlamento y toda la mecánica del parlamento lo que voy a hacer es poner un asiento aquí está un asiento a nuestra capital y pasaría a la primera mira tradición republicana más 10 y 50 más 0 50 de tradición republicana anual esto puede ser interesante el de poder administrativo 50 y coste tecnológico reducido también puede ser interesante y los otros tampoco los encuentro muy buenos vamos a dar a la de reputación diplomática la de tradición republicana ahí está perfecto vamos a hacer también speed dick perfecto ya ya suelo esperar a que acabe de construirse la mejora cómo ha cambiado la cosa en un momento vamos a ver si podemos mejorar al 10 vale ya tenemos la primera mina de oro al 10 genial cuando empecemos a desarrollar las fortalezas se notará un montón también el dinero de comercio que ganaremos 86% en el midgir también nos queda poquísimo y bueno vamos a hacer el tema de los estamentos voy a poner el más uno en todo sobre el consejo y voy a poner también colonial charter y ahora tenemos en los artificieros aparte de seleccionar es unión independiente state artificia sin tenerse en algo como también tenemos nuevas cosillas nuevos privilegios que puedo mostrar tenemos que tener que tener cuidado también porque cada vez que seleccionemos un tema del artificiero aquí en las policies por aquí en las dimensiones que tenemos de hecho lo podemos hacer ahora esto no está prestigio este es malo esto no quiero pero cada vez que demos una se nos meterá aquí en artificieros así que tenemos que tener cuidado también con eso draft artificiers este es bueno esto lo que nos hace es tener la decisión de spawnear las tropas estas especiales que es que no pues mola que de hecho tenemos demasiadas tropas voy a cargarme de 10 por aquí e iré con estos el explorador no nos sirve para nada un conquistador nos vendría genial la verdad una simulación nativa puede estar bien probáticos religiosos singular cult me flipa porque bustea el doble vamos a dar el dd desarrollo reducido perfecto que más tenemos nomo diplomasi nos da relación con todo el mundo que tiene artificieros que en este caso es portnam jivert y reelskulker puede que haya desaparecido neemscott puede ser y este por aquí development tools es increíble pero bueno de momento creo que no hay ninguno que nos interese ni sobremanera internet de carteles esto nos vendrá genial pinter price vale vamos a devolver todos los de 4% y 3 que podamos y estamos ganando dinero no me lo creo estamos ganando dinero como bola vale vamos a investigar algo por 30 de cada y nos da solo dos opciones como podéis ver esta es militar para mejorar a nuestros artificieros o tema marítimo que no me interesa para nada vamos a hacer scrap match vale perfecto ahora ya cambia bastante con el tema de los artificieros y todo quieras que no se nota un montón voy a poner asientos al parlamento a todas las provincias que sean hortalizas enanas me gusta la idea de momento tenemos 7 con así lo ideal sería 8 pone aquí cuando hagamos el core si antes no nos lo da lo meteremos en Durvath Hatun y de momento ya tendremos todo esto ready tecnología administrativa 7 por fin y nos da el segundo grupo de ideas la plutocrática puede ser interesante pero bueno de momento es que no nos sale Word no sale mucho más Word ir a por el que sea de por aquí de tecnología administrativa está en guerra todavía con los de Bladebreaker si le damos acceso nadie quiere bueno ya me lo pedirán si quieren podemos desmonsternizarnos ahora que somos tecnología administrativa de momento no lo haré vale hemos restaurado al midhir perfecto voy a reducir la autonomía y ya estamos ganando algo de dinero de esta provincia un taller nos da medio educado al mes extra genial de hecho voy a subir todas las fortalezas no sé dónde la han metido Warp Road 5 la han metido aquí en la provincia este de oro voy a ponerlo también en Durvath Hatun etcétera no me jodas me cago en como es que la han capturado instantáneo tío voy a hacer un restart de save porque me cago en todo lo he hecho automático tú qué clase de magia negra es esa bueno pues aquí no ha pasado nada hemos ido atrás somos eco de League of Legends hemos ido atrás al tiempo y mágicamente no ha pasado nada vamos a provocar revolta y las cosas se solucionan más fácil ya está amigos y Northern Wind nos sigue dando info de provincias no sé muy bien cómo funciona esto pero bueno nos está dando zonas donde poder expandirnos vale restauración de Almidjir esto siento que ya lo he vivido vale perfecto pues no tenemos asiento en Warp Road 5 al final le hemos puesto por aquí en Durvath Hatun solo tenemos asientos en capitales veo que aún así no les convence bueno le voy a poner uno en Warp Road 5 también ya está vale a ver cositas vamos a acabar de desarrollar el oro tarde o temprano tendremos que lidiar con las consecuencias de tanto oro esto está al 77% todavía la reforma de gobierno como tal ya está nuestra nos da eficiencia administrativa menos 5% coste de consejero menos 15% elecciones cada cuatro años las ideas plutocráticas y solo tenemos artificiaros que nos hemos cargado los magos y todo ese tema vale tenemos para empezar a hacer desmonsterization también y ojo tenemos diganfetamine que es lo que hemos desbloqueado antes que nos dará coste de desarrollo menos 5% a cambio de devastación mensual global más 0,08 si tenemos una red de fuertes bien puesta no hay problema pero en este caso no creo que sea ningún problema más orcos vale lidiaditos somos gran potencia o que una séptima gran potencia de momento tecnológicamente estamos un poco jodidos así que vamos a relajarnos un poco antes de atacar a alguien más tenemos 30% de inflación bueno eso es nada grave o znat que es esto algo de la caballería vale como vamos con el tema del clan vamos muy bien tenemos que pillar todo crack d'unbor y acabar de pillar todo west d'awbar y cargarnos a railskull que era mountain shark pero por lo demás yo creo que vamos a buena forma strange calcite layer vale calcita warning warning esto nos exponerá la legión de obsidiana así que no no por favor vale vamos a mantener a nuestro gobernante es muy tocho 566 y expansionista y industrios es una es la leche más orcos en jala zol doom para variar no pasa nada todo se hará vamos a avasallar rice cooker perfecto un puño de cores y verga y cozenat son unos mierdas en verdad así que podremos reventarlos fácil lo que sí que quiero hacer es atacar ante esa mountain shark que puedo y lo guapo sería hacer todas las capturas y toda la pesca antes de propiamente desmonsterizarnos para hacer para la paz justo vale tenemos scrap mechas scrap mechs a ver invenciones es cultural del tema militar vale pues voy a pasarlo nos da infantry shock en esto de por aquí y que es esto believable ruin bomb reputación diplomática más 5 basalization acceptance vamos a darle también tanta reputación diplomática está bastante bien no sé cómo lo he conseguido y los únicos es lo de dicamfetamine que como que de momento no vale pues vamos a investigar uno más que le queremos hacer a ver production efficiency trade efficiency y tax modifier market mender o distance disolver más rango de comercio y trade steering el de arriba a corto plazo es mejor yo creo vale tecnología administrativa 8 bien 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 ahora que tenemos un montón de maná podemos conseguir todo todo esto bastante sencillo yo creo que con el final de esta guerra vamos a dejar por hoy hemos hecho suficiente el progreso es claro al menos vamos haciendo bastante bien vamos la paz a ver cuánto nos cuesta la broma del core 164 en vista el drone y los demás tampoco tanto no te creas tú haremos core y no habrá problema vale tecnología militar 10 tenemos acceso a otro mercader también podremos pasar todo el trade por aquí hacia kings rock así que eso también puede ser interesante vale haraz oldum perfecto y con esto podemos acabar ahora sí los pasillos de la fortaleza enana que hemos empezado a llamar hogar tiene un montón de conocimiento que espera ser encontrado y bueno básicamente estamos explorando lo que viene a ser las profundidades de la fortaleza de haraz oldum y lo que nos da es el coste de tecnología diplomática menos 5% modificador de bienes producidos menos 10% porque representa que se están centrando a emboscar las cosillas vale 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 tenemos que pillar un mercado al próximo vale y nos dará mercantilismo y descubriremos todo castanol vale y después pues vamos a empezar a venderle goodies mercancía a lo que viene siendo toda la zona de scan yo creo que vamos a buen ritmo yo creo que para 1600 o así formar al clan puede que sea un poco loco 1650 puede que sea más razonable todo depende también del rng de varias cosillas pero bueno vamos a vender títulos para acabar de pagar algo de deuda y ahora tenemos 10 de 4% y 5 de 1% vale hemos pasado solo a tener 2800 en deuda ok y ahora tenemos también mithral doom que eso significa que tenemos otra provincia más de mithril 1 2 3 4 en nuestra nación una más que podemos pillar en el futuro inmediato así que bueno cada una de estas shock damage y shock damage receive menos 1 y hacer el trade de mithril no sé que te daba te daba algo no sé si lo tenemos sí prestigio más 1 vale tampoco es nada loco pero va bien qué facciones tenemos el de coste tecnológico reducido y posible policies más 1 brilletes tecnomanchers y mecanists vale me mola bastante todo esto de las invenciones y demás como que solo tenemos activo una scrap mechs solo tenemos activo grand exhibition hall prestigio más 0.50 y modificador de impuestos nacionales más 10% vamos a dar eso también y lo que me me parece raro es que no nos active esto o que todavía no podemos yo sí que podemos ah pero se nos cancela supongo que se ha ahí ya me has perdido me has perdido cosas bueno no pasa nada supongo que lo que pasa es que detecta que es algo único para nosotros pero que no lo tenemos y por eso no nos lo deja activar supongo es lo que yo entiendo pero bueno eso es todo por este vídeo espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyar el canal y nos vemos en la próxima odios y nos vemos en los comentarios y nos vemos en los comentarios y nos vemos en los comentarios